El Barça es el nuevo atleti. Eso ha dicho Jesús Bengoeché en la tertulia que hemos tenido y voy a explicar por qué dice eso. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos. Tenemos tertulia con Jesús y con Pepe, la tertulia que tanto os gusta y que tanto pedías esta semana. Y la verdad es que nos hemos divertido, como siempre. Nos hemos divertido, nos hemos centrado mucho en el tema del atleti y del Barça, ese fracaso en Champions. Y bueno, ha quedado una tertulia, como digo, divertida. Como siempre os digo, si os gustan estos vídeos, suscribíos al canal a los que todavía no lo estáis, dejad vuestro like y aquí os dejo la charla. Bueno, como os decía, estoy aquí con Pepe y Jesús en una tertulia que seguro que esperáis especialmente esta semana. Ya me lo venís pidiendo desde el miércoles, pero bueno, lo bueno se hace esperar, ¿no? Ayer tuvisteis análisis de Marcos López despedazando el ADN de Barça, ¿no? O lo que queda de él. Y aquí vamos a ser un poco menos técnicos, seguramente menos quirúrgicos, pero bueno, también creo que vamos a hacer un análisis, ¿no? De lo que está ocurriendo con el Barcelona, ¿no? Preguntaba Pepe a Jesús desde qué instancia de la casa nos habla hoy, porque Jesús va cambiando de instancia cada día y bueno, hoy está en un cuarto diferente, efectivamente, ¿no? Es el mismo de siempre, lo que pasa es que, como estoy utilizando el teléfono, hay otra perspectiva. Son tan grandes que pueden usar diferentes ambientes dentro del mismo cuarto. O sea, es que tú como eres un pobre de mierda, Ramón, pues tú estas cosas no las entiendes. Tú te piensas que cada habitación tiene un ambiente... No, dentro de la misma habitación puede haber medios ambientes, o sea, diferentes ambientes. Es incluso el mismo ambiente, pero es otro tiro de cámara, básicamente. Por eso se me ve en lo que parece otra perspectiva, pero nada más. Mira, en la casa de Jesús es tan grande que hay cambios de temperatura. Dependiendo si estás en un extremo o en otro, hace más frío o más calor. O sea, yo el cambio horario es un poco exagerado, pero de temperatura sí. Lo único que mola realmente de mi casa es la vista que tengo en este momento, que es el Santiago Bernabéu. Con las obras y tal. Eso sí, eso sí que no... Eso sí que presumo. Eso lo puedo acreditar yo, que he estado alguna vez en su casa y, bueno, eso siempre lo va a tener esa casa, ¿no? Podrás tener muchas, muchas estancias, pero desde luego va a tener siempre las mejores vistas. Si no querréis saber yo qué estoy viendo yo cuando levanto la cabeza sobre la pantalla en el sitio donde grabo. Yo creo que ya la fama que tengo de desastre, si os dijese dónde grabo yo habitualmente, bueno, digamos que el mito sería tan real ya que, bueno, que perdería. Ahora me desperta la curiosidad, joder, digo, ahora lo mismo vemos... Es capaz de estar grabando en el váter, o sea, y que si da la vuelta veamos ahora un lavabo o algo de eso, ¿eh? No, no. No es mucho mejor, ¿eh? No es mucho mejor. Ramón es un tío muy formal. El que sí sabemos lo que tiene alrededor siempre es Pepe y es básicamente lo que tiene es lujo. Lujo, lujo, cosas placenteras, gatos que le trepan al regazo. Ahora llegarán. Ahora llegarán. Pepe a mí me pregunta la hora a la que vamos a grabar para que coincida siempre con estar tomando algo, ¿vale? Hombre. Pero ya puede ser la hora que sea, ¿eh? O sea, 6 de la tarde, pues tocará merienda ese día. O sea, ese día se merienda. Hombre, obviamente. O sea, y también porque a mí hasta las... Si me llamas antes de las 12 es la hora de levantarme. O sea, a partir de las 12, pues ya dices, bueno, pues ya me puedes pillar despierto. Pero estas cosas que ya hago, estos sacrificios que hago yo por el Madrid... Bueno, el madridista medio es consciente de que yo soy una persona nocturna y de que, bueno, pues levantándome a estas horas, pues eres como el cabrón de Radiomarca. O sea, es decir, eres el siguiente que me hace madrugar otro día más en la semana. Pero vamos al turrón, Ramón, por favor. Vamos al turrón que después nos lía. Vamos, después siempre nos falta tiempo. Ha pasado una cosa esta semana, ¿eh? Ha pasado una cosa esta semana y es que... Dos cosas han pasado por un poco menos. Sí, sí, dos cosas, dos cosas. Dos cosas, es verdad. Lo que pasa es que han pasado muy juntas, ¿no? Y a mí la única pena que me da es que yo creo que ya nos las tendrían que haber dividido, ¿no? Porque quiero decir, yo creo que está perdiendo mucha fuerza ese final del Atlético de Madrid por lo que le ha pasado el Barcelona. Y después yo creo que podríamos haber llegado al sobresaliente, o la matrícula o no, en lugar de quedarnos ahí en el 9, ganándole el Pilsen al Inter de Milán, ¿no? A las fichas de la tarde. No, yo no estoy de acuerdo. Y teniendo ese más saballés. No, pero ha sido... Y que se hubieran quedado fuera por haber perdido 0-3 y no por el resultado anterior, ¿no? Y que hubieran llegado con ilusiones. A mí me gusta más lo que ha pasado, de verdad. No se me ocurre nada más atractivo que lo que realmente tuvo lugar. Porque salir a jugar ante 80.000 tíos, sabiendo ya que estás fuera... Yo querría haber estado allí, de verdad lo digo. Y, de hecho, Jorge Neo, colaborador de La Galerna y gran amigo nuestro, estuvo allí. Enviado especial de La Galerna. Sí, enviado especial. Que nos cuente, de verdad, cómo era ese ambiente que se divina absolutamente desnortado y totalmente... O sea, la gente fuera de sí. O sea, hay imágenes de hinchas del Barça pegando y escupiendo a uno del Bayern en la grada. Cánticos extraños de UEFA, mafia, no sé qué. O sea, ahí atacaban a todo el mundo menos a quien tienen que atacar intelectualmente, que es al que les ha llevado a esa situación, que es Laporta. Laporta y Bartomeu anteriormente. Es decir, no se trata de personalizar a Laporta, pero realmente es un club gestionado con... Allí donde la espalda pierde su honroso nombre. O sea, absolutamente. O sea, es una aberración total la gestión que se ha hecho del Barcelona. Pero claro, como suele pasar por esos lares, pues culpan al empedrado, ¿no? A quien pilla por ahí, ¿no? Es verdad que la UEFA les dio un arbitraje muy discutible en el partido de Milán. Es verdad que podéis hacer cábalas respecto al tema de la Superliga y hasta qué punto les han pasado factura y tal. Pero yo no me lo creo porque... O sea, creo que el arbitraje les pudo perjudicar. Pero no puedo poner ahí el acento y no creo que haya ninguna confabulación porque el Madrid es el principal banderado de la Superliga y los arbitrajes en general en Europa al Madrid le están respetando. Por lo tanto, no hay razón para pensar que se respetan al Barça. Eso es, ¿no? Al Madrid, salvo por ese gol anulado en la final, los arbitrajes el año pasado le respetaron completamente y este año no puede haber queja tampoco, ¿no? Bueno, fíjate, hablabas de la actitud del público y es, a lo mejor es un tema un poco tangencial, ¿no? No tan fundamental, pero no me llama mucho la atención ese desnortamiento, ¿no? Esa ira que podía haber, ¿no? Pero sí que me llama la atención, ¿no? Esa grada que se queda animando a los jugadores al final del partido. Esos jugadores que salen a aplaudir a la grada y mutuamente, ¿no? En comunión, ¿no? En un acto casi, ¿no? No sé, como un ritual, ¿no? De paso, se empiezan a aplaudir mutuamente porque yo ahí veía a Victoria Pilsen. No veía al Barcelona, o sea, yo veía la ovación que le daría una afición al Victoria Pilsen después de haber peleado con el Bayern y con el Inter y haberlo intentado hasta el final, ¿no? Entonces, creo que eso a mí me hace pensar que están más desnortados por eso que por cuatro taraos que a lo mejor se pongan a insultar o a escupiar a los del Bayern. No te vayas tan lejos del Victoria Pilsen, son el Atleti. O sea, se han convertido en el Atleti. Eso es, eso es. Por esa escena que comentas, que parecería del frente atlético con sus jugadores, más o menos, y por otros rasgos que ya están dando a entender, que están en una cuestión ya de un estado de pérdida de reclamación de responsabilidades. O sea, ya es como, bueno, tenemos a Xavi como quien tiene al solo. Xavi representa el dogma y por lo tanto no se le discute, porque no hay una sensación de que se esté discutiendo a Xavi a pesar de los dos estruendosos batacazos dos años seguidos jugando la... Hay pavor, hay pavor a discutir a Xavi, porque discutir a Xavi sería discutirse a sí mismos y todo el relato que han estado vendiendo todo este tiempo. Porque sí, porque se tiene el cruifismo malo, ¿vale? Bueno, pues ya está, el cruifismo malo. Pero si Xavi es el cruifismo malo de nuevo, a lo mejor lo que no hay es el cruifismo. O a lo mejor lo que es el cruifismo lo han deformado de tal manera que ya no tienen dónde... Entonces yo creo que lo que hay es pavor a cuestionar a Xavi, porque es que casi sería cuestionarse a sí mismo, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Pepe. No, yo lo primero quiero que me sorprende, vuestra sorpresa, valga la redundancia, porque lo primero que uno tiene que... Sobre esta comunión nueva que hay entre la afición y el equipo, porque lo primero que uno necesita en una comunión es que te den una hostia. Y evidentemente, otra cosa no, pero hostias al Barcelona les están dando más que en un colegio de curas. O sea, es decir, esto es algo inusitado que ni en nuestros mejores tiempos lo podríamos haber imaginado. Pero es que, de verdad, no veo por dónde van a salir. O sea, yo no veo por dónde van a salir. Yo es que ahora veo, o sea, yo vería una solución en algo tan drástico como Mourinho. O sea, es decir, tenemos que traer al representante de lo contrario absoluto y ponernos en sus manos y decir, pues eso, la decisión que tomó el Madrid cuando estuvo a punto por corrientes internas. O sea, si hubiéramos hecho caso a Jorge Valdano y hubiéramos renovado a Pellegrini y hubiéramos fichado a Cazorla y hubiéramos fichado a Silva en vez de a Modric, en vez de a Di María, estaríamos en un sitio muy parecido, encima, sin haber sido los pintores originales del cuadro. O sea, que es que estuvimos a punto de ser una marca blanca de este mercado, o sea, de este Barcelona que se está descomponiendo. Porque, mira, ayer lo hablábamos tú y yo, Ramón, con otro compañero de marca. Es que, joder, pues sí, quieren encontrar una tabla de salvación en el ADN y se retrotraen a la historia. Y es que la historia les quita la razón. Es que el ADN, en los tiempos modernos, dice, no, es que con Rijkaard, sí, pero es que con Rijkaard el ADN te funciona cuando encuentras a Ronaldinho, sin vergüenza. Que es que si no encuentras a Ronaldinho no hay ADN que valga. Y esos dos años o tres, encima, encontrando a Ronaldinho no te funciona al principio el ADN, que es cuando fichas a Davis, que también un medio centro brutal, que ya me contarás qué tiene que ver con el ADN también, ¿no? Y no hablemos ya de la época de Guardiola, que sí, que en la época de Guardiola había mucho enanito, que jugaba muy bien, el ADN, el toque, no sé qué. Sí, pero es que había uno bajito que te metía 90 años, o sea, 90 goles por año natural. ¿Qué puñetas ADN? O sea, si es que con Messi cualquiera hubiera podido hacer el sextete. Cualquiera, o sea, con un tío que es centrocampista, y hay un año en que te mete 90 goles, pues ese señor gana con el Albacete si hace falta también. No, no quiero decir, se basan en el sistema, yo creo que es la contraposición absoluta de la realidad. Ellos se han basado en jugadores. Entonces, ellos sus dos últimos grandes proyectos los sustentan sobre Ronaldinho y los sustentan sobre Messi, dos de los cinco o de los seis mejores jugadores de la historia. Pero bueno, con su par se lo coman. Vosotros pensáis que esta pregunta creo que os gustará a Pepe, no sé si a Ramón le gustará tanto, porque nos metemos, esta cosa que pasa en esta tertulia, nos metemos por terrenos... Nunca sé por dónde va a ir la tertulia. Un poco escabrosos, pero esta cosa del ADN culé, ¿tiene algo que ver con un cierto supremacismo catalán? Sí, yo estoy convencido. Yo creo que sí, lo que pasa es que luego se extiende, y seguramente el seguidor del Barça de Kuala Lumpur, que es súper del Barça, él habla también del ADN, seguro que habla del ADN culé, él lo relaciona con el supremacismo catalán, pero en origen yo creo que va por ahí, ¿no? Yo es que, a ver, históricamente para España creo que no ha habido un sector de población tan traidor y tan sumamente abrazafarolas y tan sumamente veleta como el de la alta burguesía catalana. O sea, la alta burguesía catalana recibe a Franco, bueno, no es Franco el que entra por Barcelona, pero no recuerdo si es el general Mola, entra entre Loas y Vítores y se monta una fiesta cuando que ya tienen que llamar de gobernación a decir, oiga, vamos a ponernos a trabajar, que llevan ustedes una semana celebrando que ha entrado el Ejército Nacional. Esto lo recordaba mucho Escotado, Antonio Escotado recordaba muchísimo esto, siempre hablaba de ello. Y esta gente te vende que fueron los que lucharon contra Franco. Y a Madrid, que hubo que conquistarla piedra a piedra, calle a calle, durante tres años, aquello fue una auténtica batalla campal, sangría, donde se llegó a la mayor crueldad por las dos partes. Nos dice que fuimos los franquistas nosotros, o sea, es que es la negación absoluta de la realidad. Y en eso son maestros. Hay que reconocerlo que en eso son auténticos maestros. Porque si son capaces de hacerlo eso, cuando es el único caso en la historia donde la historia la escribe el que no ganó la guerra, pues imagínate lo que pueden hacer con una cosa tan nimia, entre comillas, y estoy siendo irónico, tan nimia como el fútbol. Pueden hacer lo que quieran, lo que quieran. La razón por la que no se cargan a Xavi es política. Yo es que creo que... Prácticamente. Insisto en ese terror. Yo creo que ahora mismo están aterrados ante esa posibilidad, porque es verdad que el Barcelona, yo creo que tiene una gran debilidad en eso, en creer que es poseedor de un ADN que les diferencia al resto, cuando no les diferencia a nadie. Explicaba ayer Marcos López en el canal cómo hay multitud de equipos que hacen lo que se conoce como el ADN Barça, o como lo que ellos identifican ADN Barça, que básicamente es sacar el balón desde atrás, bien jugado, y triangular. De hecho, el propio Marcos comenta que el Madrid es el equipo de Europa que da más toques en su propio campo, lo cual tendría mucho que ver con esa salida de balón. O sea, es algo que ya es disparatado, pero yo creo que les aterra porque, claro, es verdad que tienen una gran debilidad en eso, pero también han tenido una fortaleza. En ese discurso que les mantiene, digamos, con un objetivo, o que les da una fortaleza anímica por momentos, muy importante. En esa debilidad también encuentran ellos una fortaleza, o creen que la encuentran. Pero claro, es que ahora mismo, pues lo hemos comentado durante muchas semanas, aquí, ¿no?, de Tertulia. Oye que la apuesta que está haciendo el Barcelona es muy arriesgada. Oye que si no ganan, que si no prosperan, lo pueden pagar sumamente caro, ¿no? Incluso ganando lo pueden pagar muy caro, pero sin ganar, pues todavía más caro. El discurso de la portera continuamente, perder tendrá consecuencias, queremos el sextete, queremos ganar absolutamente todo, Xavi lo mismo. Es que las primeras de cambio se han ido para casa en Europa. O sea, es que ya no es una cosa de que te eche el City en cuartos de final que le puede pasar al Madrid mañana perfectamente y será normal, totalmente normal. Es que has caído, has caído en la fase de grupos, de nuevo, por segundo año consecutivo, después de haber invertido 200 millones de euros, de haber estrensado todavía más la economía del club, y digamos que dándole un proyecto a Xavi, que en teoría ha decidido todo lo que se hacía en el proyecto y se te está cayendo todo. Entonces yo entiendo en parte que ahora mismo les dé terror, ¿no? Esa salida de Xavi, porque de alguna manera es que la pobreza tendría al día siguiente a lo mejor que dimitir también él. Y decir, oye, yo me he equivocado, me he equivocado porque he arriesgado todo, a un entrenador y a un verano y el resultado es paupérrimo, ¿no? Pero aunque gane la Liga el Barcelona, es que creo que aunque gane la Liga, yo soy de la teoría de Pepe Brasil, tú puedes ganar la Liga, pero tú ya has estado fuera de la... O sea, tú has estado fuera del sorteo de Champions, de octavos, tú no has estado en marzo ahí. O sea, tú has sido irrelevante a nivel europeo de nuevo otro año. Entonces, puedes ganar la Liga, por supuesto que sí, pero es que ya la temporada no puede ser muy buena. Yo creo que aunque gane la Liga, aunque gane la Liga, esto es un desastre absoluto. O sea, no pueden ocultar lo que ha pasado. Si es que les han sobrado dos partidos de la fase de grupos, que han llegado a jugar el penúltimo partido ya eliminados. Y tienen que jugar todavía otro partido completamente irrelevante, en el cual ni siquiera tienen que defender el entrar en Europa League, porque ya están en Europa League. Aunque quisiera salirse de Europa League, no puede, porque el Pilsen no puede llegar. Aunque no quiera jugarla, la tiene que jugar. No puede ganar cuatro puntos el Pilsen. Exactamente. Entonces, es que es todo dramático. Entonces, yo creo que si gana la Liga, que la pueden ganar, porque además los poderes fácticos se van a alinear con ellos de forma muy clara para que la ganen, porque igual que el sistema, como el sistema, esto es una regla de tres, o mejor dicho, una propiedad transitiva. Al sistema no le interesa que el Barça caiga. Y para que no caiga, el Barça tiene que ganar algún título. Por lo tanto, el sistema va a favorecer que el Barça gane algún título. Entonces, así. Entonces, lo tienen todo de cara para ganar la Liga. Pero incluso si la ganan, no pueden ocultar el batacazo. Es decir, es un dineral al que se han gastado, un dineral que no tenían. Han vendido medio club para poder fichar a estas figuras. Y la Liga Española ya no justifica algo así. Porque es lo que dices tú, Ramón. Si verán que hay ya semifinales o en cuartos contra un equipo potente y ganan la Liga, pues eso se puede vender como un modelado éxito. Pero esto no pueden ya venderlo de ninguna forma. O sea, este año ya está echado a los perros. Completamente. En mi opinión. Me sorprende la inocencia del madridismo. O sea, si Salio Hernández gana la Liga... Si lo venden como... Claro. Pero vamos. Pero de verdad que no sabéis con quién nos estáis jugando los cuartos. O sea, es decir, lo único que, hombre, que les daría un poquito de vergüenza y aún así sacarían el autobús es si solo gana la Copa del Rey. Pero vamos, también te digo que... No, no, que... Es que muchas veces a mí me gusta retrotraernos a cuando estábamos en otros barrios. Recordad, recordad que nosotros, para nosotros fue un balón de oxígeno el primer año de Mourinho en el que solo ganamos la Copa del Rey. Es decir, se puede vender. Si Sabio Hernández gana la Copa del Rey en una final al Real Madrid, el año está salvado. No tengáis ninguna duda, ¿eh? O sea, ninguna. ¿Por qué? Sí, pero en términos de relato de ellos o de satisfacción de ellos puede ser, ¿no? Pero en el plan, en el caso de que exista, que creo que es muy optimista por mi parte pensar que existe un plan económico en el caso de Laporta, desde luego la Copa del Rey no te salva el año. O sea, no te salva el año y tampoco provoca que los sponsors vengan a buscarte para patrocinarte y darte más ingresos. Pero Ramón, ¿la Champions le salvaba el año económico al fútbol de Barcelona? No, no, pero no, no, vamos a ver, yo siempre he pensado que los títulos no eran la clave para que lo del Barça salga bien. A mí lo del Barça me parece un disparate pase lo que pase, porque si en lugar de Lewandowski con 34, ficha Lewandowski con 24, te digo, oye, le puedo ver un sentido, ¿no? Hay un jugador con un recorrido tremendo, puede atraer marcas, puede atraer ingresos, vamos, ya no os digo si hubiese sido Haaland en el fichaje, por supuesto que sí, pero quiero decir, incluso ganando la Champions efectivamente es un proyecto que se ha cortado él mismo los pies por el tipo de jugador que ha fichado en algunos casos, ¿no? Pero bueno, oye, ganas la Champions es verdad que hay jugadores que se te revalorizan porque se han puesto en el escaparate, alguno consigues vender engañando a alguien cuando no es tan bueno todavía, yo qué sé, puede empezar a haber una cierta dinámica que te favorezca algo, ¿no? que a corte plazos. Desde luego, lo que ha ocurrido ya lo hace inviable, ganen la Copa del Rey, la Liga o lo que sea. O se puede dar una realidad y otra vez vuelvo a ser el pepito grillo de la tertulia hoy, como pasó en el Real Madrid, que ganas la Champions y tienes que vender a Sidor porque te das cuenta que la Champions no te cuadra las cuentas y que la Champions te da lo que da y el problema de que uno dice no, vamos a ver, si el Albacete mañana gana la Champions, el Albacete multiplicará por cuatro sus ingresos publicitarios, pero es que el margen de mejora que tiene el Madrid y el Barça no es tan grande, ante una temporada donde tú lo hagas todo maravillosamente bien, subirás un 10%, un 15%, lo que ya antes facturabas y ya es el equipo con mayor presupuesto del mundo. O sea, ¿qué más van a traer? Pues sí, que venga un patrocinador nuevo y que a lo mejor le saques al año 50 millones más en publicidad. Yo creo que por ahí no van los tiros, yo sigo pensando que van en una, en una, en un camino que pensaban que iba a ser más placentero, pero van en un camino derecho a la sociedad anónima deportiva. Es que es eso, el Barça no es que tenga que vender a sedos, como decías tú, utilizando la metáfora o el paralelismo con el Madrid de los 90, ¿no? El Barça tiene que venderse a sí mismo, y es lo que va a pasar, se va a vender a sí mismo y en esa, desde esa perspectiva global de cosas, su situación no es tan grave, me parece a mí, porque van encaminados, o sea, están pasando por el bache, por un bache que no va a suponer gran cosa cuando se hayan sido comprados por quien corresponda, por el jeque de turno, por Goldman Sachs o por un batiburrillo de inversores, ¿no? Es decir, van encaminados a eso y quizá cuanto peor les vaya, más rápido van encaminados a eso, que es su solución. Por lo tanto, en el gran esquema de cosas, en el fondo no les va tan mal. la marca Barcelona sigue siendo una marca muy potente, creo yo. No sé cuánto más puede horadarse, ¿no? O sea, no sé cuántas temporadas así haría que la marca empezara a valer menos. Claro, ¿cuánto ha dejado de valer la marca Milan, por ejemplo, ¿no? Que podría ser un ejemplo de cómo una marca potente se ha podido degradar por fracasos deportivos, básicamente, ¿no? La marca Milan yo creo que sigue siendo una marca potente, ¿no? Sí, pero el Milan ya no es uno de los clubes que más factura del mundo, ni mucho menos. La comparación es buena porque habéis estado muy brillante ahí los dos, porque el desastre, cuando es inmediato, sigue llamando la atención. Sí. O sea, esta caída enorme del FC Barcelona hace que te fijes en el FC Barcelona. El problema es cuando eso ya lo hagas sistémico. Cuando ya, el año que viene o el otro, ya no llame la atención. Que entonces la caída puede ser la que está teniendo el Milan. El Milan. Porque dos años de duro para Ligue puede ser muy duro. Muy seria, ¿eh? Es durísimo. Y yo no quiero, antes de que se vaya Jesús, decir que parte de lo que me parecía mal es que nos hayan juntado tanto los placeres, ¿no? Porque es que, ¿cómo es este final del Atlético de Madrid, por favor? Es que es una cosa de auténticos locos, de verdad, y con todo el respeto a los colchoneros que vean el canal, pero es que están peleados con la Copa Europa, ¿no? Han perdido tres finales de las maneras que la han perdido porque fue muy cruel la del Bayern en los años 74, creo. 74. Fue muy cruel la de Ramos, desde luego, y por supuesto también la de los penaltis, ¿no? En Milan. pero es que ese final, es que ese final, o sea, quiere decir, que Bajaño se lo explique, coño, o sea, que Bajaño se lo explique, es tremendo. Para poner en contexto lo más, porque además aquí os pido el favor de que me digáis si tenéis información o no, ¿hubiera valido el remate posterior? ¿Qué os han contado? Hay un montón de teorías al respecto. Por cierto, veo por encima de tu hombro la sombra de Katmavinga. Lo estamos viendo. ¡Hombre! ¡Hombre! Mira, ya querían aquí si es que son unos chupacámaras. Bueno, primero, en cuanto a la jugada en sí, yo he estado buscando y escribía en la galerna sobre esto y tal, pero en la galerna no digo una palabra apropiada para definir cómo es el lanzamiento de penalti y tal. La palabra es gore. O sea, es como... Es un adelanto de Halloween. Es un adelanto de Halloween. No hay nada más sangriento que esa escena, ¿no? Porque es que más el Atlético en ese momento era un zombie. Era un muerto viviente. Lo habían sacado de la muerte con el partido ya acabado. Lo sacan de la tumba para decir yo grabo el vídeo. Vas a tirar un penalti. Yo grabo el vídeo, apago el Atlético, grabo el vídeo dando por eliminar al Atlético y no sé que están tirando un penalti y teniendo no sé cuántas ocasiones después del penalti porque les había dado por muertos ya, efectivamente. Porque había pitado el final. Así es. Pero respondiendo a lo de Pepe hay muchísimas hipótesis. Yo le he pedido a Alberto Cosín que escriba algo en la galerna para ver si nos puede aclarar que es el que sabe de arbitrajes y de normas y tal y cual. Según la norma que puso Alberto Cosín en Twitter que está fatalmente redactada pero bueno, lo que más o menos se puede entender es que esto debería haber sido o sea, si tú pitas un penalti con el partido ya acabado ese penalti tiene que tirarse como se tiran los penaltis en una tanda de penaltis de una final. O sea, un tirador de penalti el portero y nadie más porque no hay rechace ni hay nada. Eso es lo que se deja entender leyendo entre líneas en la abstrusa redacción de la norma. Dicho esto, luego por ahí hay una teoría que dice no, pero bueno, el árbitro puede interpretar que el tiempo que pasaba sería muy poco entre el penalti en cuestión y el final del partido que él mismo pita tiene derecho a recuperarlo y entonces en ese sentido ahí habría según ese criterio arbitral habría unos segundos más que serían los que habrían derecho al rechace. Pero yo estoy seguro que si entra ese rechace el Leverkusen habría hecho algo porque habría leído la norma y habría dicho que no tenía que haber nadie más ahí solamente Carrasco y el portero del Leverkusen, ¿no? En el fondo todavía pueden mejorarlo porque se puede dar la circunstancia de que en el rechace hubiera habido otro penalti. Sí. Claro. Pero ¿cómo es que Carrasco que es el que falla el penalti evite el gol en el último remate? Es que quiero decir es que es de auténticos locos, de verdad, o sea, es que es es tremendo la Liga Modlava que aparece por ahí en Twitter la Liga Modlava el penalti más estrambótico del mundo y tal. El Carrasco el primer jugador que rechaza el lanzamiento de su propio penalti, ¿no? Sí. En el fondo están escribiendo páginas de la historia futbolística, o sea, eso también tiene mucho mérito. Y mira, a mí me venía el tema cuando hablábamos o yo hablaba de los de las hipotecas que tú te vas cargando emocionalmente cuando según no va evolucionando en este medio pues claro, dices, es que entre periodistas no se critica, claro, es que se conocen y es normal, ¿no? Yo desde hace tres semanas, cuatro semanas comparto programa con Petón en el radio y Petón en la distancia corta es un tipo absolutamente encantador, o sea, una persona deliciosa para conversar de miles de cosas menos de fútbol pero que es una auténtica persona deliciosa y claro, yo oía las imágenes porque encima los cámaras son muy mala gente porque cuando pasa algo de esto siempre hay un cámara enfocando a Petón porque es así y entonces tú ves ese momento en el que ves que no te dice ¡Penalti! ¡Penalti! Pero lo dice ya incluso en ese momento lo dice, bueno, que somos del Atlético y a lo mejor somos capaces de fallarlo ¿no? Y yo hacía mi propia reflexión y digo ¡Joder! Esto de las hipotecas emocionales que uno puede tener y tal a lo mejor me hace disfrutar un poco menos ahora que veo a Petón y digo ¡Pues no! Digo disfruto exactamente igual de las imágenes de la absoluta porque no es desesperación es la cara de Petón refleja cómo es esta situación que es decir cómo la realidad otra vez te vuelve a aplastar o sea diciendo que te creías que te creías no eres el Atlético de Madrid no te olvides nunca de que eres el Atlético de Madrid es totalmente injusto y el fútbol el fútbol le debe otra Champions al Atlético de Madrid y ya no sé cuántas unos octavos de final por lo menos unos octavos de final si pasan este año la hubieran ganado al margen de eso la verdad es que hay que decir que el Barça y el Atlético han hecho una fase de grupos absolutamente ridícula o sea ridícula el Barça era complicada porque es verdad que al Inter tenemos costumbre de haberle ganado nosotros los últimos años todos los partidos tanto los de Milán como los de Italia pero indudablemente pues era un grupo de los complicados pero lo del Atleti es o sea es un grupo de verdad para dormirte un poco incluso y más adelante con el Barça y si viene voy a hacer un contragafe porque también o sea tampoco lo tengo muy claro y así os aprovecho que estáis mucho más enterados que yo si el Madrid pierde con el Celtic puede quedar eliminado o pasaría como segundo pasaría como segundo si el Leipzig gana si el Leipzig gana el Sánchez pasa como segundo si el Leipzig perdiese contra el Sánchez lo pasaría como primero hay que perder contra el Celtic hay que perder contra el Celtic y hacedme caso o sea ese sería y vamos derechos a la decimoquinta si perdemos contra el Celtic y ahora si pasamos primero imaginaos el cabreo general que puede haber en el resto de España estos hijos de puta no son capaces de ganar ni a este equipo de mierda tal no sé qué pero bueno pues sí pero ya estamos ya estamos otra vez en nuestro territorio que es el de el del Horda Horda va grande o bajas o no bajas ya tienes el titular de la charla hay que perder hay que palmar contra el Celtic yo creo que va a ser el titular de Jesús en este caso y es que el Barça se está atletilizando de alguna manera ya son el nuevo Atleti el Barça es el nuevo Atleti sí 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 sin duda y que por una vez le zurren a Jesús y no a mí porque es que muchas veces me zurran por las cosas que decís voy a poner comillas Jesús Benguechea y que por lo menos que le zurren a él esta vez yo creo que hay que valorar hay que valorar y hay que ser muy duro con el Atlético de Madrid esto lo estoy diciendo en serio están tirando por el sumidero la oportunidad histórica de convertirse en el segundo equipo de España no van a tener eso no lo van a tener muchas veces y yo si fuera Atlético diría señores joder hemos sido vale éramos los primeros de la otra liga pero el día que nos el día que nos han dejado pasar del patio de pequeños al patio de mayores no somos capaces de hacer el cambio de patio y me parece que el Atleti también debería ser autocrítica claro claro pero si es que vamos a ver insisto tenía un grupo ya no vamos a hablar del presupuesto donde por supuesto el presupuesto del Atleti era el más elevado tenía un grupo donde el propio Simeone que es muy poco típico en él ha dicho que esperaba estar clasificado ya en la última jornada o sea antes del último partido era un grupo de verdad de estos que si le ponen al Madrid pues hablan de las bolas calientes famosas un grupo similar sin ir más lejos similar al que ha tenido el Madrid este año bastante similar un grupo de verdad asequible bueno pues yo creo que te tienes que ir Jesús me tengo que marchar un abrazo fuerte nos quedamos pepe has estado muy brillante muy brillante Jesús siempre no no la tertulia la tertulia ahora se va a convertir en una mierda muy grande pero bueno en fin lo sentimos por los espectadores que le vamos a hacer cuidado chicos un abrazo hasta luego se queda el Barça y el Atleti de la tertulia o sea se acabó de ir el Madrid para que lo sepáis o sea para que os hagáis una idea de lo que es de lo que es el fútbol europeo ahora mismo y ahora nos quedamos el Barça y el Atleti hablando desde nuestra inferioridad hay que intentar elevar un poco el nivel de exigencia un poco el nivel de exigencia porque es que fíjate ¿no? coincide con el Barça y y tú y yo que estamos en tertulias se toma con bastante naturalidad que el Atleti esté fuera de la Champions antes de la última jornada o sea tú has estado en tertulias yo estoy en tertulias oye es algo es algo ya más o menos asumido y qué mal está el Barça de Xavi y no sé qué dices joder macho están desaprovechando esa oportunidad que dices tú ¿no? porque si el Atleti se convierte recurrentemente en un equipo que sigue pasando a fase de grupos como lo ha pasado el año pasado que llega a cuartos de final y tal ya no es solo un tema económico que irían limando ciertas diferencias con el Barcelona a base de mayores premios ¿no? a nivel económico es que a nivel de imagen oye la gente en Europa se quedaría con que aquí pasan el Madrid y el Atleti normalmente no pasan el Madrid y el Barça entonces a mí me parece una oportunidad totalmente desaprovechada y bueno ya digo ha sido cruel el final pero realmente ha sido también merecido ha sido merecido porque si tú tenías cuatro puntos después de cuatro partidos en ese grupo ¿qué esperabas? estabas haciendo un grupo de mierda vamos no, no ya te digo es la enésima decepción y al final el que siempre de buena manera de mala manera de la manera que a mí me gustaría que es perdiendo contra el ahora me molaría mucho perder contra el Celtic sí, sí te veo estimulado con la idea de perder contra el Celtic pero pero al final el Madrid es como el corte inglés o sea siempre abre da lo mismo o sea pues mira sí bueno ya no es lo que era antes a veces lo es otras veces no lo es al final cuentas con que siempre está abierto el corte inglés y el Madrid es así o sea el Madrid tiene esa estructura pues de cierta mediocridad en el éxito o sea nos hemos vuelto mediocres en el éxito es decir es que ganamos sin querer muchas veces ganamos Champions en épocas de transición entre una plantilla y otra o sea esto es algo que no se ha dado nunca en la historia del deporte y bueno pues en ese sentido yo sigo pensando que el factor diferencial no son los clubs el factor diferencial son los presidentes yo pues todos los días me levanto y no tengo una estampita junto al crucifijo de Florentino pero es lo único que me falta y de verdad que me me preocupa mucho me preocupa mucho pues y supongo que también a ti te habrán llegado pues que no está todo lo bien de salud que debería estar Florentino y personalmente ya ya huyendo de estas cosas pues a mí porque hombre pues el señor ya tiene una edad es evidente que tiene una edad ha pasado el COVID y bueno pues sí que se le ve entre el Florentino que viene hace es que ya lleva muchos años en el Madrid también pero ese Florentino que parecía un poco alpachino ese alpachino que viene a la boda de de su hermano de su hermano mayor y el que hay ahora pues claro es que es el reflejo de que los años pasan para todos y yo lo pasaré muy mal yo lo que me ha llegado es tranquilizador pues me alegro un montón a mí lo que me ha llegado es tranquilizador lógicamente pregunté porque porque bueno Marca daba la noticia pero pero bueno yo me quedaba más tranquilo preguntando y lo que me ha llegado es tranquilizador de momento vamos es así no hay no hay por qué preocuparse por este por esta intervención que ha tenido y que comentó Marca creo que en exclusiva pero pero sí sí desde luego que el Real Madrid haya pasado siempre todas las fases de grupos que sea el único club que nunca ha caído eliminar en fase de grupos teniendo en cuenta los años que lleva la Champions en este formato mucho tiene que ver con Florentino porque ha estado la gran mayoría de esos años es verdad que también el Madrid tiene esto si no es ADN que dices tú que le permite siempre abrir siempre estar siempre ser competitivo o por lo menos hasta un mínimo que le permita pasar la fase de grupos Pepe por ir rematando tú crees que puede al Barça le quedan tres partidos más uno de Champions hasta el Mundial le quedan el Valencia este fin de semana después va a Pilsen a un club al que le tienen mucho cariño le tenían mucho cariño antes de partida contra el Inter recibe a la Imería y va a jugar contra los Asuna el último partido antes del Mundial es decir hay dos salidas y un partido en casa yo confieso que después de lo del Inter decía oye con el calendario que le viene al Barça no descarto que pueda fallar contra Villarreal o Atleti y va en casa porque son dos partidos en principio de estos que bueno que se te pueden complicar y no ocurrió la verdad es que fue tremendamente superior goleo ahora podría pensar lo mismo podría pensar oye si no le afecto otra vez no le tiene por qué afectar esta pero no te da la sensación pese a ser muy superior a la mayoría de equipos en España de que si en algún partido se le si empieza algún partido mal si pasa algo de esto que se le adelante al rival y no sé qué el Barça está esto de poder caer a ese pequeño tramo del desastre sin duda y además yo le veo al Madrid también me pasa me preocupan más los equipos pequeños me preocupan más los 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 Shakhtar de Shakhtar donde es de la vida que en un momento dado pues te pille en un momento premundialista que va a ocurrir pero bueno tanto el Barça como el Madrid van a perder más partidos aparte del del Barça y del Madrid entre ellos eso lo van a el Madrid tiene que asumirlo que pasará que empatarás algún partido porque no no vas a hacer récord de puntos me extrañaría mucho que hicieran récord de puntos lo que lo que sí está claro por ejemplo por hacer referencia a la exclusiva que sacó J. Jordi en el en el en el chiringuito a mí las informaciones que me han llegado lo que me han dicho es eso es un globo sonda o sea ahí al chiringuito lo están usando como herramienta demoscópica para poder decir oye mira suelta el nombre suelta tal a mí lo que lo que me han contado de Luis Enrique es que tiene un mega ofertón del calcio tiene un mega ofertón además bueno tampoco vamos a estar aquí muy sí tiene un mega ofertón de la Juve un mega ofertón de la Juve para un proyecto y bueno las conversaciones que o las tempranas conversaciones que ha tenido con el Barcelona que las ha tenido que las ha tenido lo digo para ver cómo tratan los medios ahora esta circunstancia de que un equipo trate con un seleccionador justo antes de un mundial es un tema que a mí me gustará mucho tocar en marca la semana que viene es que no llega ni un tercio de la oferta que tiene con la Juve o sea estamos hablando de que si hace un magnífico si Luis Enrique saca con muy buena nota el mundial estaríamos hablando de 15 millones al año bueno pero es que es que es es que es el sueldo de un entrenador top o sea es que es verdad que Luis Enrique si hace un gran mundial es que no hay argumentos en contra de que es un entrenador de élite absoluta o sea ha ganado con el Barça lo que ganó con la selección española en las semifinales de Eurocopa buen mundial como estamos diciendo bueno es un entrenador de élite absoluta está claro aparte que lo que se ve ya no es solo los resultados es que es un es que sus equipos tienen eso tienen eso que tienen que tener los equipos el el si hace si hace un un mundial relativamente normal o sea es decir pues nos bajaríamos a 10-11 que es más o menos el estudio o lo que espera lo que espera negociar negociar con este equipo y lo que le ha trasladado el Barcelona o el entorno del Barcelona no pasa de tres pues con lo cual pues pues a mí me han dicho dice bueno pues que es verdad que hay hay sentimiento culé que es verdad que hay preocupación y que hombre que Luis Enrique por el Barcelona se estudiaría perder pues en en esos tres años que el que la Juve le ofrece más tiempo pero que en esos tres años que se supone que es los tres años de contrato que tiene esta gente en equipos punteros garantizados estaría dispuesta a perder cuatro millones de pavos que ya es ser culé estamos hablando de palmar una pasta que te cagas pero ya está o sea es decir oiga háganme una oferta similar no me hagan una oferta ridícula yo no necesito una oportunidad para Luis Enrique el Barça ya no es un trampolín sino más bien para el Barça Luis Enrique es una tabla de salvación y entonces ante esas circunstancias pues las negociaciones son muy 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 complicadas porque bueno el Barcelona todavía le queda una cuarta palanca pero bueno aquí aquí le estoy hablando le estoy hablando a Ramón Alvarez que el año que viene hay que justificar pérdidas es que yo creo que van a utilizar esa última palanca para no caer en pérdidas el año que viene pero obvio pero eso es eso es como bueno eso es un parche ¿no? eso es un parche que pones encima de algo que está mal que está que no está funcionando de alguna manera y que por lo tanto pues no está arreglando el problema como tal entonces claro la situación la situación es dantesca por completo ahora mismo lo que más cimenta la posición de Xavi es justo lo que le quita los cimientos que es la absoluta debacle económica que tiene el FC Barcelona y que le hacen que no tenga más remedio que agarrarse a él porque es que no hay otro camino o sea es que no queda otro camino porque vamos ya me parecería acojonante que quisieran otra vez buscar entre pues pues no sé Juan Malillo o Paco Gémez es que es la única gente que cogería ahora mismo este Barça teniendo en cuenta el ADN que ellos buscan ¿no? es decir esa justificación de ADN filosófica y ya en fin yo empiezo a tener ya empatía por el FC Barcelona es decir oiga por el amor de Dios que no queremos una liga sin el Barça es decir coño que es nuestro que es nuestro compañero en la Superliga que hay que hay que ser conscientes de que pueden bajar hasta un punto pero no más ¿no? Bueno eso es lo que piensa de hecho Florentino siempre lo digo por aquí Florentino estoy seguro de que no está especialmente contento con la eliminación del Barça en fase de grupos porque él está en la está en la gran guerra no está en la pequeña batalla ¿no? que es que el Barça avance de grupos está en la gran guerra de decir oye yo tengo dos socios aquí Juve y Barça pues que están en la Europa League ¿no? que están en la Europa League pues evidentemente pierde capacidad de presionar con eso ¿no? siguen siendo grandes marcas ambos clubes pero no es lo mismo joder que tres semifinalistas de la Champions se te planten ¿no? un montón de la Superliga que lo haga a que lo hagan equipos de Europa League que es que es es que es indudable ¿no? la legitimidad es la misma pero el impacto es mucho menor ¿no? entonces bueno pues pues bueno iremos viendo a ver cómo va eso digamos que en los grandes números y en las grandes maniobras es verdad que es curioso decirlo pero el Madrid vuelve a estar obligado a ganar la Champions el Madrid por el bien de la Superliga va a tener que luchar la Champions otra vez es que vivimos o sea la realidad del Madrid también es muy especial porque vivimos en una guerra constante donde nada nada es suficiente o sea pues ahora resulta que otra vez por lo que sea después de haber hecho la mega superproducción del año pasado estamos estamos obligados otra vez a hacer los bien mandamientos pues bueno pues es lo que toca es así el Madrid el Madrid es así y bueno pues de momento yo yo me gusta mucho la solidez de este equipo o sea yo tengo muchísimas ganas o sea que es lo que me jode de este sistema de y me gusta tanto de la Superliga yo este año quiero ver Madrid City quiero ver esos dos esas dos corrientes chocando y a lo mejor no lo vemos ¿me entiendes? no tenemos ninguna garantía de verlo ninguna garantía o sea es que me parece tan absurdo cuando puede perder una eliminatoria antes y ya está o sea puede ocurrir perfectamente al Madrid le puede echar un Liverpool de turno y al City un Bayern perfectamente tal cual tal cual y joder me parece tan absurdo cuando cuando se 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 contradice ese modelo que propone el Madrid de vamos a luchar todos contra todos y vamos a ver todos los partidos buenos posibles y tío que el del Villarreal macho que el presidente del Villarreal sea el que dice que está en contra de la Superliga cuando te acaban de dar un bofetón tío diciendo el decimosexto o el decimoquinto de la liga el del Aston Villa cuando tú el año pasado estuviste en semifinales de Champions que dices pero 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 porque son tan cerriles tío no me ha servido para prosperar nada o sea no me ha servido para defender mi posición frente a un a un Mindundi de la Premier ahora mismo como es el Aston Villa es que es de locos es de locos pues Pepe vamos a a cerrar aquí un placer como siempre Ramón y y nada y andaremos atentos también a eso que comentas de Luis Enrique Go Celtic go Celtic porque nosotros estamos muy hermanados con ese equipo pero pero bueno que sea lo que tenga que ser que sea lo que tenga que ser pero es que si se pierde por favor que no salgan no salgan los charo madridistas como dice Santi Calvicidad llorando porque puede ser graciosísimo que perdamos en el Bernabéu con el Celtic no a ver no va a pasar conste que a mí el Celtic me gustó mucho lo que planteaba estratégicamente en el campo o sea para lo que tenían o sea como digo siempre a mí el entrenador del Celtic en el Barcelona me preocuparía porque joder es un tío que juega con una lógica aplastante diciendo mira tengo esto te lo voy a poner lo más difícil que pueda pero bueno afortunadamente tenemos a un filósofo en el en el FC Barcelona gracias por todo Ramón no te entretengo más Xavi Xavi 2030 gracias a ti y nada espero que os haya gustado a todos el vídeo de hoy y nada que nos vemos en el siguiente un fuerte abrazo abrazo grande chicos gracias 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 Gracias.